AM 1220, Ecomedios. Pasa por ECO. Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. En el mes del amigo, si sos cliente de personal y Fivertel, tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajea, likea, subí fotos, hace lives, matchea. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio. Somos personal y Fivertel y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar barra Amigos. Telecom Argentina en C. Alicia Mordo de Justo 50, Cava Q, 30, 63, 94, 53, 73, 8. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Las dos caras de la realidad. Buenas noches, ¿qué tal? Programa número 68 de Al Derecho y al Revés, Alfredo. Y seguimos sumando, señores. Aquí nos reencontramos. Después ya llevamos más... Pasamos el año y medio. Sí, señor. Les cuento que no hay medio... Y no nos peleamos ni una sola vez. Bueno, perdón. Han habido debates y tensiones, porque si no esto es un plomo. Gracias a Dios, defendemos la argumentación y la diversidad. Bueno, yo voy a empezar el programa defendiendo una acusación muy injusta. Se suspendieron las elecciones en el Sindicato de Empleados de Comercio donde el señor Armando Cavalieri iba por su noveno periodo. Un ejemplo... ¿Por qué? ¿Se puede saber por qué? Por nada más que por 5.500 muertos en el padrón. ¿A vos te parece? Pero no votaban o sí votaban. Bueno, eso es lo que no se sabe hasta que la elección no se haga, pero la justicia la acaba de suspender en el día de hoy. ¿Qué es? ¿Más o menos 5.500 sobre cuánto? ¿Sobre 25.000? Y algo por el estilo. 20 por ciento. 20 por ciento. ¿Qué le hace un 20 por ciento? Ahora necesitan eso. No, no. Basta con los señores feudales de los intendencias de la República Argentina. De los sindicatos. Y de los sindicatos. Hay que ir por esas dimensiones y decirles, señores, basta. Les agradecemos los servicios... Bueno, Provincia de Buenos Aires fue la que suprimió la reelección eterna, ¿no? Bueno. De los intendentes. Se ha hablado de eso. Yo no sé cuán en firme está. Sería muy genial que de verdad se compruebe. Habría que ratificarlo. Yo tenía entendido que sí. Sí es un escándalo. Todo el tema de la perpetuación... ¿Sabes por qué digo ratificarlo? Bueno, porque fue hablado como parte de la campaña electoral muy positiva. Uno de los puntos, digamos, que fue muy atractivo de la campaña de Cambiemos. Y nos encantaría saber si esto sigue en firme. Sí, hay que averiguarlo. Bueno, ¿cómo estamos hoy con los temas? Que creo que vamos a tener una agenda bastante colmada, ocupada, porque en la segunda parte vino una entrevista importante desde Colombia. Muy esperada, muy comentada. Y que nos preocupa muchísimo porque es una temática absolutamente delicadísima, de ya cientos de muertos, de asesinados. 90 líderes sociales. ¿La última cifra? En 11 meses. Ah, y en dos años más de 300. Sí, pero en los últimos 11 meses un recrudecimiento que por el momento es silencioso, pero por suerte, creo que Alfredo compartiste una nota en donde los organismos internacionales empiezan a poner una mirada sobre esto. Sí, 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 ya está el reclamo incluso, la embajada de Estados Unidos, todos los candidatos, el presidente electo, el presidente saliente, ahora el tema no es hablar, sino hacer, ¿no? Ahora, esto estaba pasando en México, todos lo sabíamos, lo sabemos, pero en Colombia se reitera. ¿Y el origen cuál es? El origen es el narcotráfico. Y el narcotráfico, señores, está penetrando en nuestro país cada vez más, y a pesar de los esfuerzos que dice hacer nuestro gobierno, la tendencia no cambia, y si la tendencia no cambia, quizás una segunda instancia en esta lucha contra el narcotráfico, si no se lo para a tiempo, es empezar con este tipo de cosas, las muertes, los asesinatos. Ya hay algunas señales, ya hay sicarios en la Argentina que trabajan y se dedican a matar gente, personas por distintas razones vinculadas con el tráfico de drogas, la pelea de los territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y ahí por ahí, Alfredo, vos que sos un especialista en esto, en los diarios vemos, y bienvenimos, que el Ministerio de Seguridad está abortando el trabajo de muchas redes narcotráficas, matando algunos hormigueros, llamemos, que son los lugares donde se cocina la cocaína, se decomisan estupefacientes de todo tipo, armas, dinero, pero vos podrías decir de qué se trata la integralidad de la acción que eso requiere para poder decir que estamos en marcha con el crimen organizado. Sí, sí, nosotros un poco es una campaña que tenemos en marcha a través de contadores forenses, que es la ONG, que nosotros decimos que esto no se combate poniendo preso a un narco, y no se combate secuestrando una partida de droga por más grande que ésta sea, porque la droga le sobra a los narcos, y si uno va preso hay 10 atrás que van a cubrir su lugar y el narcotráfico sigue circulando con la misma energía y la misma versatilidad. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacarle el dinero a los narcos, hay que sacarles, pero no al muchacho que vende drogas en la esquina, sino hay que sacarle el dinero a las cabezas de los narcotraficantes, hay que incautarles las propiedades, y esto tiene mucha vinculación con un tema que vamos a tratar hoy, que es el de la extinción de dominio, que parece un término raro, difícil de entender, pero se trata nada más ni nada menos que terminar de aprobar una ley que está trabada en el Senado de la Nación, y con la aprobación de esa ley se agiliza el mecanismo por el cual se le quita el dinero al delincuente, sea narco, sea un tema de corrupción u otro delito grave, se le quita el bien o se le quita el dinero, y después se le pide, se le pregunta, señor, ¿usted cómo obtuvo esto? Si no responde o si no acredita cómo lo obtuvo, o si se sospecha que el origen es ilícito, se acabó ese dinero, pasa automáticamente al Estado, esos bienes son, bueno, cambia el dominio justamente. Se extingue, se extingue, por eso se llama extinción. Se extingue el dominio de parte de quien cometía el ilícito, obtuvo los bienes mediante el ilícito, y ese dominio pasa al Estado. Ahora, yo creo que justamente, Alfredo Inés, la clave en todo el tema del combate contra los delitos más graves que afecta a la sociedad moderna, pasa justamente por el dinero, porque es el dinero el propósito de los delincuentes para con ese dinero poder manejar el poder. Es decir, dinero y poder están totalmente asociados. Y la sociedad va tan, tan lenta y atrás de estas cosas, las instituciones van tan atrás y tan lento, que como ustedes dicen bien, desactivan un hormiguero, desactivan otro, aún un gran hormiguero, pero en definitiva la corriente de hormigas que va por adentro es la que sigue viva. Entonces, uno de los grandes temas, y lo hemos charlado en el programa, y está vinculado, y está vinculado con otro de los temas que tenemos en el temario, es por dónde circula ese dinero. Claro, ese es el punto que digo que Alfredo... ¿Qué pasa con los paraísos fiscales también? Alfredo tiene un especial en eso, porque es, ¿qué pasaría con el narcotráfico si la única manera de acumular el dinero fuera bajo el colchón, Alfredo? Claro, claro. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría que no es la forma en que el dinero fluye? Si uno establecería un mecanismo, es una simple ley, esto hemos escrito y salió publicado en un diario importante en Clarín, salió el año pasado un artículo donde nuestra propuesta, ¿cuál era? Señores, vayamos hacia el dinero electrónico, en donde deje de circular el papel, moneda, el billete. ¿Por qué? Porque de esa manera, si el dinero es electrónico, queda registrado, quedan las huellas digitales, quedan en las cuentas de los bancos, en toda la operatoria que tiene que ver con esta circulación. Entonces, como esto es lo que no quieren, ni pueden hacer los narcos, necesitan que el dinero sea contante, isonante y en efectivo, por eso el tema de la circulación de billetes de 20 dólares o lo que sea, porque es lo que en otros países cuesta, digamos, la medida de droga que se vende, se daría un paso mucho más rápido y eficiente hacia adelante. Y fíjate, eso va de la mano, porque está todo unido, los grandes problemas de la humanidad actual están unidos y pasan en un porcentaje elevadísimo por los circuitos negros del dinero, circuitos negros que hoy son oficiales a través de los paraísos. Entonces, vos hablás de paraísos, decís, uno cada tres dólares de los que hay en el mundo andan por los paraísos. Uno cada tres. 70% de eso, evasión fiscal. Se acaban los problemas económicos de los países. Si conseguimos que esos dineros paguen impuestos. Se decantan una cantidad de impuestos. El resto son corrupción y narcotráfico. Por supuesto, tráfico de armas y otras cosas, algunas lindezas más. Pero básicamente, corrupción y narcotráfico... El deseo de no tributar en el mundo es más fuerte que el deseo de combatir el crimen organizado. Es decir, no pagar impuestos... Es un buen análisis. Es un buen análisis. Porque si no, desaparecerían los paraísos fiscales. Es decir, si en los paraísos fiscales tenemos de la mano personas buenas y sanas, que no son narcotraficantes ni pertenecen al crimen organizado, pero tienen pequeños pecados, como es, pongan la plata de un modo que no tribute en ningún país. Aliados a los que son narcotraficantes y crimen organizados. Señores, yo les quiero aclarar una cosa. Inés dice que es coreógrafa y bailarina. Exacto. Pero me parece que es una contadora sin título. Y de pronto, o ha tomado clases extras. Acá tomó clases. La verdad es brillante. Fíjense haciendo nombres y apellidos que no los ponemos nosotros. Si hay algo destacado de estos últimos tiempos son las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con destacados periodistas en la Argentina, como Alcorá Damón y toda la gente que lo acompaña, Iván Ruiz, Maya Jastreblansky, Emilia Delfino. Todos ellos los hemos entrevistado. Mariel Fitzpatrick. Bueno, en esta investigación de Panamá Papers hay un brillante artículo en el diario La Nación de antes de ayer, donde identifican uno de los estudios jurídicos más importantes de Uruguay, Juan Pedro Damiani, demos nombre y apellido, está en los diarios, pero son estas cosas que están en los diarios por dos minutos y se olvidan rápidamente. Y bueno, Damiani empieza clave para que numerosos argentinos se acogieran al blanqueo en la Argentina. Está vinculado con la Ruta del Dinero K, con la Val de Loire, la Sociedad Accionista del Hipódroma de Palermo. Me dejás que aclare solo una cosa sobre Damiani. ¿Vos sabés que Damiani, qué es lo que tiene y qué maneja? Maneja un estudio, dice que es un estudio jurídico y contable. Damiani entiendo que son contadores y también tendrán abogados dentro del estudio. Es decir, desde la profesión, se la utiliza, digamos, en un país, porque ellos están radicados en Uruguay, tengo entendido, ¿no, Damiani? Están radicados en Uruguay. Desde las profesiones se implementan mecanismos para ayudar a las empresas y a las personas con un caudal de dinero importante, porque ellos manejan por encima de determinadas cifras, yo creo que no menos de medio millón de dólares para arriba. Seguramente más. Y ayudan a que ese dinero circule por los circuitos ilegales, es decir, los mandan al exterior, generan las sociedades offshore, que son sociedades que funcionan en otros países, o sea, por eso lo de offshore, abren cuentas bancarias o en Uruguay, o cuentas gemelos o parecidas en otros países o paraísos fiscales, y de esa manera se genera un circuito que en principio son circuitos que no están al alcance de las autoridades tributarias. Digo en principio porque, bueno, ya hemos visto, como recién vos señalabas muy bien, Alejandro, que el tema de los Panama Papers ha blanqueado muchísimo de estas sociedades. Sí, pero pareciera que no pasa nada, ¿no? Vos fijate lo que dice, yo por eso quería leer este párrafo, lo que dice el abogado de Damiani cuando lo consulta el equipo de los Panama Papers, el doctor Jorge Barrera, dice, ¿podrá discutirse la actuación de los estudios uruguayos desde el punto de vista del deber ser o desde el consenso internacional actual? Pero siempre han respetado las leyes uruguayas vigentes. Y bueno, esto aparentemente tampoco es tan así porque lo están imputando falsificaciones de documentos y están imputando una serie de cosas como hacer figurar a su nombre fondos que son de algunos de sus clientes. En fin, veremos si estas causas, porque Alfredo, vos también podrías decirnos algo con el tema de Odebrecht, que también está actuando por suerte en algo la justicia uruguaya y está dando información que aparentemente lo compromete a Jorge Corcho Rodríguez seriamente, ¿no? Sí, sí, también. Otra vez algo parecido, similar, porque Corcho Rodríguez a través de cuentas abiertas en el Uruguay ha manejado, digamos, ya no la plata grande de Odebrecht, sino el manejo de las coimas, coimas dirigidas a justamente a intermediarios argentinos que están sospechados, que no terminan de ser involucrados en las causas que están abiertas, que sabemos que son tres o cuatro causas penales, porque no se consigue incorporar definitivamente los testimonios directos de los propios personajes intervinientes que son testigos arrepentidos brasileños, ¿no es cierto? Y que, bueno, Corcho Rodríguez era una especie de representante de Odebrecht en la Argentina que se ocupaba de aceitar los mecanismos para que estas transacciones por millones y millones o cientos de millones de dólares funcionaran fluidamente para que estas contrataciones del Estado argentino se hicieran sin ningún tipo de tropiezo y sin ningún tipo de obstáculo que impida que se ejecute, ¿por qué? Porque en todo esto fluía dinero de retornos a favor de los funcionarios. Ahora, parece que lo han escrachado de una manera interesante. El juez Casanelo, el fiscal Delgado, siempre firme en esta lucha contra la corrupción, han avanzado, ha habido allanamientos y tomaron documentación donde inclusive parece que hay un acta de acuerdo entre la sociedad uruguaya, con la que Rodríguez decía no tener vinculación, y la sociedad holandesa que participó en una de estas grandes adjudicaciones de la obra pública, donde en el acuerdo se consigna, es fundamental que participe de todo el trato el señor Jorge Rodríguez, porque es quien tiene las relaciones, lo escriben, lo escriben, con el gobierno argentino. Claro, la novedad es que existen ya pruebas en la causa en Argentina, en la que lleva el juez Sebastián Casanelo, en donde Uruguay, los bancos de Uruguay, y la UIF de Uruguay, digamos el equivalente a la UIF argentina, así se llama diferente, ya esa prueba está en el expediente. Entonces ahora, evidentemente, le va a resultar mucho más difícil a Rodríguez, a Jorge Rodríguez, a Corcho Rodríguez, zafar de toda esta cuestión en donde está seriamente involucrado. Claro, el otro problema cuál es, es que nuestra ley del arrepentido no funciona como debería funcionar. No permite que nadie se arrepienta. Porque quizás sería el personaje ideal, el Corcho Rodríguez, para que aparezca como arrepentido, para alivianar su posible pena futura, su posible condena. Bueno, eso está bueno explicarlo, ¿no? Porque, como esto nos lo dijeron, tuvimos la suerte de estar en conferencias, incluso en entrevistas con Sergio Moro, con varios de sus fiscales, últimamente con Delta Andalañol, con el fiscal general del Lavallato, y todos ellos explicaban, y se puede aplicar perfectamente a Rodríguez, que semejantes personajes son los personajes a quienes vale la pena por lo que pueden dar de información, y de información no solo para condenar más arriba, sino para recuperar el dinero, vale la pena darle la inmunidad a cambio de una declaración, que por supuesto no es solo la declaración, sino las pruebas. Sí, evidentemente, a nadie le gusta dejar libre o darle una pena baja a un sospechoso de haber participado de alguna manera, un delito económico de cierta magnitud. Pero sí, de esa rebaja de la pena, se obtiene como contrapartida que se puede llegar a las cabezas o a la cabeza de la organización o a niveles superiores y poder encarcelar realmente a los responsables de mayor nivel. Pero bueno, es una negociación legítima, razonable, y que es bienvenida, porque en definitiva la única manera de cambiar las cosas en un país como la Argentina es de pronto que el que las hace, las pague. Las pague y devuelva lo que se llevó. Y encima, por supuesto, que devuelva lo que se llevó. El tema es cómo nosotros desde la cultura podemos generar el trabajo de conciencias que permiten en última instancia que los que toman las decisiones puedan tomar las decisiones sintiendo que el país los acompaña. Yo te puedo dar una idea al respecto. Y creo que ya lo hablamos muchas veces contigo, con tu organización, que es Crear Vale la Pena, que la vamos a mencionar, porque es una organización de la cual Inés es presidente o titular o número uno, digamos, CEO, fundadora, pero que es genial. No solo Inés es genial, sino la organización es genial. ¿Por qué? Porque lo que hace la organización de Inés, ella lo va a saber decir mejor que yo seguramente, es a través del arte, a través de determinadas actividades artísticas, transmitir o ayudar a gente con, digamos, quizás sin los recursos suficientes, sin las posibilidades suficientes, a entender ciertos fenómenos. Y ustedes tienen, a través de esta organización Crear Vale la Pena, la posibilidad de explicar a través de ese arte cómo ciertos fenómenos complejos que perjudican a toda la sociedad y en particular a las clases económicas más bajas, que son las principales perjudicadas, y explicarle, ¿y eso ayuda para qué? Para que cuando viene un acto eleccionario, elijan con un criterio mucho más amplio y no pensando en el plan que se me termina a fin de mes o a fin de año si no voto a Juan o a Pedro, ¿no es cierto? Sí, sobre todo desnaturalizar, es decir, no hay crimen organizado sin culturas de la ilegalidad. No hay consumo, digamos, abusivo de drogas estupefacientes si no hay una naturalización en los medios de comunicación, en el mundo glamoroso de la cultura y en el mundo glamoroso de la empresa y el poder, una naturalización de las ventajas de la vida a través de las drogas. Esto es así. No hay violencia de género si no hay un machismo exacerbado y promovido desde el fútbol, desde los mundos, digamos, en donde la tenencia del poder en manos del hombre tiene que estar garantizada. Entonces, nosotros decimos, lo que acabamos de hablar de Corcho Rodríguez, el lobby man y el contact man es un señor distinguido con pelo de camello, y el puntero político, nos hemos encargado todos de desacreditarlo, y está muy bien que lo hayamos desacreditado, pero hay un sistema cultural que identifica al puntero político como un mal de la estructura política. Pero no hay un sistema que esté desacreditando ese mundo de los contactos, en donde los eufemismos, en las conversaciones, lavan y disimulan el acto criminal. Tal cual. Eso en cuanto al apoyo que la sociedad tiene que dar para que esto se efectivice, porque desde el otro lado también hacen falta algunos funcionarios magistrados que estén realmente dispuestos a ponerse a la cabeza. Este es el otro gran problema. Y algo también que tiene que ver con un paradigma nuestro que está enchufado desde la educación, que es la cuestión de que el consecuencialismo está pésimo y el principismo está buenísimo. Ahora con el debate de la ley del aborto, también lo tenemos, y de paso para introducir que estamos comenzando el debate del aborto en el Senado de la Nación. En particular yo me enrolo, y creo que somos muchas mujeres y hombres que estamos enrolados en apoyar la ley de aborto seguro y legal, no desde el punto de vista de una larga discusión sobre el principio de la vida y no principio de la vida y cuestiones religiosas y este tipo de principios, sino desde un cometido fundamental que es terminar con la muerte a consecuencia del aborto clandestino que va a seguir si no hay ley. Entonces, eso es un principio ordenador, muy desacreditado por la cuestión de los principios. Entonces yo me he volcado a apoyar esta ley porque he sabido, a través de personas como el que dirige ginecología en el hospital italiano, el propio ministro de Salud, que en los países en donde se legaliza el aborto no resulta esto una defensa de los abortos y una promoción de los abortos, sino justamente la manera de suprimirlos. Entonces yo digo, bueno, esto lo encuentro parecido, desde mi humilde punto de vista, esto que decimos. Ya sé que nos parece que premiar con menos condena a alguien que ha sido parte del crimen es algo que parece injusto desde los principios comparándolo con un ciudadano que cumple con la ley. Pero desde el punto de vista de abortar el crimen organizado nos puede hacer cambiar de mundo. Entonces no es desdeñable. Y tenemos que ir en ese camino, buscar los senderos adecuados para llegar a desarticular todo este avance, por ejemplo, de narcotráfico, de la corrupción y otros delitos que nos embargan en nuestro futuro en definitiva. El tema es si la sociedad consigue construir los consensos mínimos y nos pasa en todos los temas, porque nos pasa también con los grandes problemas económicos, nos pasa con los grandes problemas institucionales. Yo veo cosas como esta propuesta del senador Pichetto de hace unos días de otra ley, distinta a la ya aprobada, con lo cual ya tiramos a la basura el medio proyecto, la media sanción de diputados. Pero disculpame, esa otra ley es una ley lavada. Es una ley totalmente lavada. Es una ley que no va a servir para nada si se aprueba como tal. Absolutamente, absolutamente. Como ya pasó con la ley del arrepentido, por ejemplo, y con otras leyes también. Tal cual. ¿Qué hacen? Son colectoras para que las cosas no sepas. No sé cómo que la ley se aprobó, pero la realidad es que carece de sentido porque cuando vos querés implementarla o aplicarla por alguna cuestión, algún vericueto, seguramente nos va a surtir el efecto buscado que cuál es. Sacarle los bienes a los criminales. Sacarle la plata que han... Perdón, y tenemos dos casos que podríamos decir que son bandera, que es la ley justina y la ley de regulación dominial de las propiedades de villas que se han aprobado por unanimidad en nuestro sistema legislativo. Yo creo que deberíamos caminar sobre el tema del arrepentido, la ley del arrepentido, sobre el tema del aborto. Tendríamos que transitar esos mismos caminos. Hay una gran diferencia, Inés, y esto no podemos dejar de decirlo, por más que nos signifique por ahí alguna marca o algún problema ulterior. En la ley de extinción de dominio, que castiga ciertos criminales de cuello blanco, digamos, hay involucrados muchos políticos. Hay muchos legisladores, muchos políticos, Alfredo, y muchos empresarios. Y muchos empresarios, pero yo a lo que voy, que los que deciden sobre la ley, que son claradores, antes de diputados, son los propios afectados. Entonces, les cuesta mucho sancionar una ley. La media sanción que hubo en diputados podría perfectamente llamarse como la ley del arrepentido, media sanción López o ley López, porque fue la consecuencia directa de los bolsos tirados en aquel momento. Si no hubiera sido eso, no habría habido ninguna chance de lanzar. Si la sociedad no ejerce una presión fuerte sobre los legisladores para que salga esa ley aprobada, tal cual como venía de diputados, y no modificada ni lavada para que no diga nada cuando se apruebe, sino una buena ley, que es lo que queremos. No queremos cualquier ley de extinción de dominio. Y tenemos que señalar, hoy, como cabeza, como nombre y apellido concreto, responsable inicial de estas cuestiones, al senador Miguel Pichetto. Más allá de que no es en absoluto personal, hay un artículo, por ejemplo, hoy de Pichetto en La Nación sobre la ley del aborto, que para mí es redondo, impecable. Me encanta cuando le pide salir de la intolerancia a la Iglesia Católica. Bueno, está bien, cada uno pide lo que quiera. Yo tengo que hacer una salvedad antes de ir a la pausa. Primera cuestión, vamos a pedirle perdón a la audiencia y vamos a recuperar un poco de memoria. 2016 se dictó, se sancionó la ley en la Provincia de Buenos Aires que pone fin a las reelecciones indefinidas de los intendentes. 2016. Así que es algo que ya tenemos. Estemos atentos y festejemos y estemos atentos. No puede haber más que una reelección. Un tema. El otro tema, Inés, le tenemos que cumplir el pedido de nuestro operador a quien nos saludamos hoy, Gerardo Subirana, y está muy enojado con nosotros. Y de paso, ¿a quién más vamos a hacer? Por un problema muy concreto, ¿no? Sí. Se trata de la línea 36, que es una de las líneas de la empresa Plaza. Ajá. ¿Línea de colectivos? Línea de colectivos, Villa de Aselina, Lugano, Matadero, Flores, Primera Junta, Güemes, en fin. Este es el recorrido de la línea 36. En este momento hay un lockout patronal. Es decir, no son los trabajadores que han decidido hacer una huelga, sino que son los patrones que no están dispuestos a pagar el precio del combustible. Y, por lo tanto, dejar a la gente de a pie. Exacto. Y no es la primera vez que hacen este tipo de manejos, porque pareciera ser que ya hicieron lo mismo con la línea 104 y con la línea 142, con la enorme necesidad que tenemos nosotros, ni qué decir, con Urbano Bonaerense, de líneas que de verdad acerquen y ayuden el transporte de la gente. Así que bueno, hacemos un llamado a la sensatez en ese tema a ver si terminamos. Que los señores de la empresa Plaza se dispongan a reactivar la línea 36 y garpen la nafta, como todos nosotros, que nos viene pésimo, pero ahí vamos. Bueno, y nos vamos a ir a la pausa porque tenemos esta entrevista sumamente interesante por el tema de Colombia. Y también le tenemos que agradecer la ayuda de siempre a nuestro productor, que es un genio, muy calladito él, Fede Politi. Gracias por todo lo que haces. Y que gestiona entrevistas internacionales. Sí, señor. Es la de hoy, ¿no? Como la de hoy. Además trabaja toda la semana, no el día del programa. Tal cual, tal cual. Vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 En el mes del amigo, si sos cliente de personal y Fivertel, tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajea, likea, subí fotos, hace lives, machea. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar Hasta el 31 de julio. Somos personal y Fivertel. Y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar Barra amigos. Telecom Argentina. Ese a Alicia Moro de Justo 50. Cabacu 30-63-94-53-73-8. Invitados especiales de diverso pensamiento para tener la versión de todos los sectores sociales. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 1544-78-6087. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Bueno, estamos de vuelta. Hablábamos al principio de una situación extremadamente delicada, grave, en el país hermano Colombia. Una serie casi interminable de asesinatos de líderes sociales que ha llegado a un nivel tal que cuando nosotros largamos el tema para hoy, no estaba todavía lo que en este momento acaba de conocerse y un pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales, firmado por el presidente Santos, el presidente actual, el presidente Duque, el presidente electo, y una larguísima serie de dirigentes de todas las ramas del poder público y voceros de organizaciones políticas de Colombia. Y nosotros tenemos en línea, para charlar de este tema y de muchos otros, a Jorge Melguizos. Jorge Melguizos es consultor internacional, es un destacado dirigente social colombiano, comunicador, y además fue secretario de Cultura en parte del extraordinario proceso de transformación de la Ciudad de Medellín y de Cultura y Desarrollo Social. Jorge, te saludamos desde Buenos Aires, Alejandro Drucaroff, Alfredo Popritkin, Inés Sanguinetti. Pues Inés, encantado de que podamos hablar a través de la emisora de Buenos Aires, de Alfredo, encantado de conocerte virtualmente. Y Alejandro, un gusto poder conversar. Estoy en una estación de metro, llegando al municipio de Bello, que Inés conoce muy bien, un municipio conurbado a Medellín, a participar precisamente en una asamblea del sector cultural con amigos comunes, Inés, Jairo Castrichón. ¡Ay, abrazos enormes! Y todo el sector cultural. Mira, no nos quedaba nada, vos y a mí quise hablar por la radio ahora. Sí, sí, sí. Bueno, me bajé de una estación antes de Bello para poder atender esta llamada. Espero que el ruido nos permita que se escuche bien. No, se escucha, realmente se escucha muy bien. Jorge, te pedimos concretamente que, porque es un tema que apenas empieza a salir en los medios, ahora, por supuesto, por suerte, está teniendo esta fuerza significativa, un comunicado como el que estábamos leyendo recién, que ni siquiera está en las tapas de los diarios argentinos. Contanos un poco a qué obedece toda esta situación. ¿Qué pasa y cuál es la reacción popular social? Alejandro, empiezo por esa última noticia que les va a hacer hace unos minutos. Ayer firmaron el presidente Santos, el presidente electo Iván Duque, sus vicepresidentes respectivos, todo el gabinete del presidente Santos, todos los ministros y los líderes de los partidos políticos de Colombia, de todos los partidos políticos, firmaron ese comunicado, un comunicado diciendo que hacen un frente común para evitar, por todos los medios, la muerte, el asesinato de líderes sociales. Y hoy, incluso el presidente de la República, estudió unas medidas, también hace unos momentos le mandé a su productora Pede, con quien estaba en contacto, le mandé algunas de esas medidas. El presidente ordena, por ejemplo, crear una ventanilla única en el gobierno para que todas las denuncias de líderes o de personas que se sientan amenazadas puedan llegar inmediatamente a esa ventanilla de denuncias sin trámites de ningún otro tipo. Ordena al Ministerio de Defensa aumentar los recursos para la unidad de protección a civiles. Ordena poner el máximo foco de atención sobre los líderes de procesos sociales en zonas campesinas. En fin, yo creo que ayer y hoy ha pasado algo muy importante en una reacción frente a lo que venía pasando, lo que viene pasando. ¿Y qué es lo que viene pasando? En los últimos dos años, un asesinato de más de 500 personas vinculadas a procesos sociales. Perdón, dijiste 300 personas, Jorge. 300, sí, 300 personas en los últimos dos años. Y solo en este año, unas 90 personas. Desde el primero de enero del 2018 hasta hoy, unas 90 personas en el país. Y déjame que te pregunte, Jorge, ¿cuál es la razón por la cual en general estos asesinatos se producen? ¿Qué los motiva? Mira, te doy dos respuestas. La primera es la sin razón. Es decir, no hay una razón. Es la sin razón. Es este país que no hemos sido capaces de construir por fuera de la violencia. Es este país donde el derecho a la vida no vale nada. Es este país donde otro siente que matar al otro es un favor que le hace a su proyecto social o político o militar. Es un país de 50 años en guerra donde el valor de la vida es mínimo. Entonces, no hay una razón. Pero los líderes corresponden básicamente a tres perfiles. El primero, reclamantes de tierra. Una buena parte de la población colombiana, que calcula en 8 millones de personas, fueron desplazados en los últimos 50 años por las violencias. Esas violencias impulsadas por los tres grupos armados, los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros de izquierda y por el ejército colombiano, causaron esos desplazamientos. Las tierras de esos campesinos fueron tomadas a la fuerza por esos grupos armados ilegales, paramilitares o guerrilla. Hay una ley de tierras que les devuelve la propiedad de la tierra a estos reclamantes. Y los grupos armados que se habían apoderado de ellas, en este caso básicamente grupos paramilitares de derecha, se están negando a entregar esas tierras o simplemente asesinan a los reclamantes de esas tierras. Hoy mismo, hoy en Medellín, hubo una rueda de prensa esta mañana, donde tres organizaciones muy reconocidas de la ciudad denuncian una amenaza contra sus tres líderes en la zona de Urabá y denunciaron concretamente a cuatro empresarios de la agroindustria bananera en Urabá, en la zona a 7, 6, 7 horas de Medellín, en la costa atlántica, dentro del departamento de Antioquia. Los denuncian por amenazas de muerte a ellos, por ser líderes de reclamos de tierras. Hay un segundo grupo, que es el de defensores de derechos humanos. En este país, toda la vida, los defensores de derechos humanos han sido objeto de asesinato, toda la vida. Hace 30 años mataron 25 años a Héctor Abad Gómez, presidente del Comité de Derechos Humanos, acá, y a tantos cientos miles de personas. Y hay un tercer grupo, vinculados a proyectos políticos de izquierda. También están siendo asesinados. ¿Quiénes los asesinan? Grupos de derecha, narcotraficantes, bandas criminales. Pero, por ejemplo, hace cuatro días, cinco días, un joven de Medellín, de un barrio en el que Inés Sanguinetti ha estado, la Comuna 13 de Medellín, que además es el barrio donde yo nací, un joven de Medellín, James, líder de la Mesa de Derechos Humanos, denunció a la policía de Medellín por el asesinato ese día de su sobrino de 23 años. La policía dice que era un delincuente. El tío dice, independientemente de si era o no delincuente, tienen que probarse de un delincuente, no tenían derecho a asesinar. Es eso, es una... Las balas salen de todos lados en este país. Ahora, Jorge, te hago una pregunta. Lo que vemos es que ha empezado una respuesta, que empezó también hace unos días con grandes manifestaciones sociales, que sí vimos en los diarios, y ahora con esta respuesta que parece sólida de toda la dirigencia. ¿Vos pensás que ese es un paso importante hacia adelante? ¿Que esto va a sumar verdaderamente para impedir que las matanzas continúen? Mira, es muy importante eso que pasó ayer y que pasó hoy. Pero además hay una razón, que tiene un alto simbolismo. En las elecciones presidenciales de Colombia el 17 de junio pasado, ganó el candidato Iván Duque, que representa a la derecha del país, es el candidato del partido que lidera el presidente de los años 22 al 2010, Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe es hoy senador de la República, tiene su propio partido político, eso es muy usual en los políticos de Latinoamérica, que montan su propio partido, y en este partido político hay gente que está de acuerdo con el asesinato de líderes sociales, y que incluso en redes sociales lo dice de una manera explícita o implícita. Miembros del Centro Democrático han dicho, hombre, el mismo expresidente Álvaro Uribe dijo hace dos o tres meses, ante el asesinato de alguien, no sería tan bueno. Es decir, hay muertos buenos y muertos malos. O gente de su partido, una de las senadoras María del Rosario Guerra el viernes pasado, cuando salimos a marchar en todo el país, en unas manifestaciones multitudinarias de plantones y plazas de todo el país, con velas a las seis de la tarde, en contra de estos asesinatos, esta senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, el partido Uribe, dijo, no podemos permitir que empiecen la oposición de esta forma al próximo presidente Iván Duque. Sí, entonces respondíamos, pero si estamos protestando por las muertes. Es decir, es como si ellos mismos se sintieran inculpados. Entonces, bueno, la explicación no pedida, etcétera, etcétera. Y Jorge, ¿no son estos los que han abortado los procesos de paz, justamente, en Colombia? Claro, exactamente. Y son los que han bombardeado el proceso de paz, literal y metafóricamente, son los que han bloqueado la justicia especial para la paz del Congreso, el Centro Democrático. Es que el presidente electo, Iván Duque, elegido por ese partido, y su vicepresidenta, Marta Cecilia Ramírez, firmen en el comunicado, eso ya es, por lo menos, alentado. Un alivio, claro. Jorge, yo te cambio un poco el tema, porque nos interesaba mucho que nos contaras algo de la experiencia maravillosa de Medellín. Un poco la gente escucha a Medellín y tiene idea de que ahí pasó algo bueno, pero no lo tiene tan en claro. Por ahí sí nos empezás a contar cuál era la cantidad de asesinatos que tenían al año antes de empezar todo este proceso de transformación, a cuánto fueron llegando después, cómo fueron desarmando el manejo territorial de los narcos, cómo, digamos, y con qué, justamente, con qué alianza y qué consenso amplio lo lograron, porque creo que esa es una de las facetas más importantes, que va mucho más allá de los partidos políticos. Sí. Te lo intento resumir con dos o tres frases iniciales, y les lo explico. Una primera frase. Fuimos durante 20 años en la ciudad del mundo, del mundo, con mayor tasa de muerte violenta. Llegamos a tener 382 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Dios. Por ejemplo, Argentina tiene todo el país seis muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Nosotros tuvimos 382 en Medellín. Es decir, es una cifra 60 veces más que ustedes, 65 veces más que ustedes. Una ciudad como Rosario, ha llegado a tener máximo 22 muertes por cada 100.000 habitantes. Medellín tuvo 382 muertes por cada 100.000 habitantes. Murieron de manera violenta durante 20 años en Medellín 66.000 personas. 66.000. Todos los que caben en el Estadio Monumental de Rídero, todos los que caben en la boca. Desaparecieron a 20 años en Medellín. Una segunda frase. Estamos en un profundo proyecto de transformación social. Tiene unas características urbanas que se centran en lo educativo y en lo cultural. Pero nos falta muchísimo. Muchísimo. Es decir, todo lo que hemos logrado es todavía un punto de inicio, no un punto de llegada. De hecho, enseguida les cuento en Medellín. Este año ha recrudecido la violencia en dos o tres sectores específicos y eso nos tiene bastante preocupados. Y una tercera frase. Y es que todo lo que se ha logrado es un proceso de 30 años. Es un proceso colectivo. No se le debe ni a un líder, ni a una persona, ni a un pequeño grupo, ni a una política específica, ni a un partido político, ni a un salvador, ni a un redentor, ni a un caudillo. Incluso Alejandro, Inés, muchos, vos sabes, Inés, que muchos le adjudican el proceso de transformación de Medellín al grupo al que yo pertenecí. Sí, Sergio Fajardo y su equipo. 2012 en la alcaldía de Medellín, con Sergio Fajardo como alcalde, y con Alonso Solomar. Muchos dicen que ahí empezó la transformación de Medellín. Y yo digo, no, no, no. Nosotros, durante ocho años de alcaldía, a partir del 2004, recuperamos procesos de 15 años anteriores, y fuimos a alcaldía por lo que había pasado 15 años antes. Es decir, lo que ha pasado en Medellín viene pasando desde hace 30 años, es un proyecto que ha tenido sostenibilidad en la mayor parte de sus estrategias políticas, programáticas, en fin, y es un proyecto que no depende de la persona, sino que es un proceso colectivo. Eso es, eso es organizar políticas de Estado, ¿no? Eso es realmente ponerse a servir a la gente, ayudar a la gente como corresponde. Contá, Jorge, un poco, que es una curiosidad también, ¿cuál es el perfil del Estado, de las empresas del Estado en Medellín? Sí. Inés, por cierto, Alejandro, esta llamada que les va a salir carísima, no tenían necesidad de hacerla, porque Inés les puede contestar todo lo que les voy a contestar yo de Medellín, porque no solo ha venido a Medellín, sino que muchísimas veces hemos compartido escenarios en varios lugares de Latinoamérica. me he encontrado en México con Mocus, con un PowerPoint horrendo, y me daba vergüenza decirle, mire, hombre, mi computadora tengo mucho mejor. Sí, andaba Mocus o alcalde de Bogotá, entonces yo creo que Inés sabía más de lo que estaba pasando en Colombia y en Medellín que lo que él sabía en ese momento. Pero bueno, te respondo, en Medellín tenemos, en Medellín tenemos, esta ciudad es de 2.500.000 habitantes. En un área metropolitana de 10 municipios, yo en este momento en la estación del metro donde estoy, estamos en todo el límite de Medellín y de Bello, son 10 municipios, en total los 10 municipios en la área metropolitana está integrada por 3.800.000 personas. Vivimos acá 3.800.000 personas. Esta es una ciudad, la alcaldía de Medellín tiene dos o tres características que la hacen especial. Una, solo el 14.3% del presupuesto se va en funcionamiento, solo el 14.3%. Pero es que el 80% va a inversión, ahí hay un 5.7% que va a pago de deuda externa, pago de fondo pensional y pago de funcionamiento de organismos de control, contraloría, personería y legislativo en el Consejo Municipal. El 80% del presupuesto de Medellín es cercano a los 2.000 millones de dólares hoy, anual, va a inversión. Y de ese 80%, el 80% de ese 80% va a inversión social y el 20% a obras de infraestructura pura y dura, guías, fuentes, etcétera, etcétera. La segunda característica del gobierno municipal que tiene que ver con la pregunta de Inés. Somos dueños 100% de nuestras empresas de servicios públicos. Todo lo que yo prendo o apago en mi casa, el agua, las cloacas, el gas, la energía, la basura, todo, se lo pago a una empresa municipal que es 100% municipal que además tiene el 51% de una empresa de telecomunicaciones y teléfono fijo y teléfono celular por el que estamos hablando y internet en la casa y señal de televisión, el 51% es empresa municipal y la otra es una multinacional sueca. Todo eso además genera rentabilidad. O sea, toda empresa pública tiene, de hecho, tiene que generar rentabilidad, pero no solo genera rentabilidad, una altísima rentabilidad. El año pasado, 2017, nuestras empresas públicas de Medellín generaron de rentabilidad de excedentes unos 1.500 millones de dólares. Esos 1.500 millones de dólares, la tercera parte entra al presupuesto de la ciudad en el año siguiente, o sea, en el 2017 entraron 500 millones de dólares por ese concepto de excedentes de nuestras empresas de servicios públicos y vienen condicionadas. Solo pueden dedicarse a inversión social. Perdóname, porque hablas, hablas... Jorge, te interrumpo, hablas muy bien el español, seguro que no sos sueco, ¿no? Porque las cifras que me estás dando son de Bálticos, ¿no? Es realmente muy impresionante. Y otro detalle que se van a morir con esto. Jorge, estamos en la Argentina en un momento con el Fondo Monetario en donde todo el mundo está muy preocupado que las personas que no acceden a determinado ingreso no puedan pagar sus servicios públicos. nos contá cómo hace Medellín con una política de acceso y cuidado de la población más vulnerable en relación a los servicios públicos. mire, hoy, en el 2004, cuando empezamos a gobernar en la ciudad un grupo de ciudadanos que jamás habíamos hecho política electoral, éramos parte de movimientos cívicos, independientes, encontramos un problema. Era que 60.000 familias estaban desconectadas de los servicios públicos por no pagos y la ley impedía reconectarlos si no pagaban. O sea, teníamos un problema gravísimo. 60.000 familias que debían un mes, no, que debían mínimo tres meses, pero un año, dos años y no podían pagar, no podían conectarse y se iban a quedar de por vida sin servicios públicos. Eso no tenía sentido. Entonces, en Medellín decimos que cuando un problema no tiene solución hay que cambiar de producto. Entonces, dijimos, esto no tiene solución, ¿qué hacemos? Y encontramos en una zona de la India una solución experimental y la experimentamos en Medellín. Hoy es política pública. En la India fabricaban unos contadores prepago de energía. Esos contadores prepago de energía se instalan en las casas, lo instala la alcaldía de Medellín sin costo. Y el usuario va y compra en la tienda de la esquina una recarga para su tarjeta de servicios, como se recarga la tarjeta del celular en cualquier kiosco de Buenos Aires. Y carga 70 centavos de dólar, 2.000 pesos coloquiales. ¿Y eso cuánto le dura? Lo que él sea capaz de hacerlo durar. Entonces, el 40, hay un 40% de ahorro en los que usan tarjeta prepago con respecto a los que no las usan y no tiene un costo mayor. Pero además, cada vez que recarga el 5% de lo que recarga, el porcentaje mismo va al pago de la deuda que tenía o que tuvo cuando empezamos este asunto. en el agua porque teníamos desconectado. Sí, disculpame que te interrumpo, Alfredo, soy... Te hago una consulta. Vos sabés que... Yo creo que vos seguís bastante bien de cerca el proceso en Argentina, Uruguay y otros países aquí de la región nuestra acerca de lo que está pasando con la cuestión del narcotráfico y demás. Nosotros estamos muy preocupados en la Argentina porque esto va o vino en crecimiento en los últimos yo diría 10, 15 años en forma incipiente al comienzo pero cada vez en forma más significativa. Con tu experiencia y con el proceso que vivió Colombia y lo que conoces sobre el tema digamos en toda la región o en toda Latinoamérica o Sudamérica vos pensás que nosotros los argentinos a pesar de los esfuerzos que se están haciendo o se dice que se está haciendo para reducir o achicar la problemática del narcotráfico sentís o pensás que estamos por el buen camino que estamos bien encaminados como para digamos redimir o producir el proceso inverso al crecimiento del narcotráfico en nuestro país dado que en los últimos años incluso no solo ha crecido el tráfico de estupefacientes a distinto nivel sino que además se han empezado a generar y cada vez más frecuentemente casos de asesinatos aislados pero asesinatos al fin qué sé yo la semana pasada sin ir muy lejos no hubo asesinato pero sí hubo amenazas directas a jueces de la corte de la provincia de Santa Fe y esto digamos esto es por ahora vamos a ver si más adelante no termina peor esto cada vez es más frecuente ¿a vos te parece que este tipo de proceso nos está indicando nos está llevando a un mal peor o anuncia algo o tendríamos que tomar determinado tipo de medidas ¿qué pensás sobre esto? Alfredo hace 4 o 5 años en Buenos Aires que además empecé a trabajar en Argentina gracias a Inés que me presentó con la Secretaría de Hábitat de la Ciudad y asesoré proyectos en Villas durante varios años me hizo una pregunta en diario La Nación Similar me preguntaron ¿ustedes qué creen que el narcotráfico con relación a Argentina? el narcotráfico en Argentina ya entró no es que vaya a entrar ya entró ustedes tienen tres problemas graves para enfrentarlo el primero que tienen unas fronteras muy porosas una frontera terrestre una frontera marítima muy porosa ese puerto de Buenos Aires asilo durante un siglo un lugar de narcotráfico tremendo tremendo dos es un país con una debilidad institucional muy fuerte y con un problema que agrava esa debilidad institucional el enfrentamiento o el no entendimiento entre los tres niveles de gobierno es un país donde es muy difícil poner en relación real a los tres niveles de gobierno nacional provincial y municipal pero además hay un tercer problema que puede ser más grave todavía y es que la sociedad argentina cree que no es con ellos cree que el problema de narcotráfico es un problema de colombianos de bolivianos de mexicanos y no más y que son solo ustedes un motivo de paso o que el problema del narcotráfico se da en la villa 1114 o en la villa 15 o en las villas de Rosario o en las de La Matanza no es cierto no es cierto para el volumen para el volumen de droga de consumo de droga de alta droga de alto consumo cocaína particularmente que se da en la alta sociedad argentina esa cocaína tiene que entrar por algún lado no son los pobres los que se consumen cocaína los pobres consumen la pasta base y además en el caso de ustedes llega primero con la cocaína y fecha para atrás lo mismo que el crack en Colombia se produce antes de la cocaína que es el bazuco la pasta base nuestra es antes de la cocaína ustedes en Argentina tienen que llegarles cocaína para producir pasta base de coca que es la que genera pues un consumo en lugares pobres pero el consumo en los ricos de Argentina esos sectores santos de Argentina es un consumo de cocaína esa cocaína cómo está entrando cómo está llegando quién está matando por ella dónde se está produciendo dónde se está cultivando en Norte de Argentina es un cultivo muy importante y hay un problema añadido a todo esto y es que en Latinoamérica nuestros criminales todos conversan todos conversan entre sí todos tienen redes de trabajo en las bandas criminales de Argentina con las colombianas con las brasileñas con todos hace 30 años pero en cambio nuestros países no son capaces de trabajar juntos no aprendemos un país de otro poco nos enlazamos para establecer políticas de seguridad curidura disculpame etcétera etcétera y el tema y el tema es sumamente grave o es una cuestión pasajera o no debemos preocuparnos por lo que está pasando en nuestro país ¿qué te parece? no hay que preocuparse hay que preocuparse y la primera cosa que hay que hacer es asumir que tienen un problema esto parece terapia de pareja asumir que tienen un problema hablar de ese problema ponerlo en todos los niveles en los políticos en la media de comunicación en lo social asumir que tienen un problema no se puede enfrentar un problema si no asumimos que tenemos un problema Jorge realmente te agradecemos muchísimo desde ya vamos a volver a charlar porque es muy rica el intercambio y es sumamente interesante no pudimos hablar lo suficiente de la experiencia de Medellín transmitimos antes que nada nuestra solidaridad personal con toda esta situación tan terrible deseamos fervientemente que no haya más asesinatos y que estas declaraciones sean el comienzo y tomamos muy fuertemente tu mensaje y bueno seguiremos en contacto te mandamos un abrazo muchísimas gracias abrazos a la mona un abrazo a Inés bueno abrazaré a la mona y a los amigos y a los amigos de las organizaciones sociales valientes un abrazo para ustedes bueno muchas gracias gracias un gran gusto bueno wow no ya pero wow que terrible yo creo que esto es preocupante estamos hablando de cientos de asesinatos cientos de asesinatos estamos hablando de muchas ideas que hemos tirado en este programa voz en primer lugar muchas veces y que ahora las escuchamos de afuera como las debiéramos escuchar de adentro yo creo que hay que preocuparse ideas instrumentadas por otro país que son las que nos dice Alfredo como sueños de su cabeza se instrumenten en algún lugar nos quedan siete segundos para decir que le damos paso a Voces y Memorias con Hernando Obrí bueno hasta el martes próximo un gran gusto un placer 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 Gracias.